... Aquí estoy conmigo, amigo, porque él se lo merece muchísimo. Así que un aplauso para Fernando. ... Bueno, creo que lo que diga será en nombre de los dos. Estamos muy agradecidos a este periódico, que es histórico. Un periódico de más de 100 años, que forma parte de la vida y de la historia de Córdoba. Y que además nos ha tratado con muchísimo respeto. Así que estamos muy agradecidos a la voz del interior. Un aplauso para la voz del interior. A Flavio, porque en Carlos Paz hay un antes y un después de Flavio. Ha arriesgado tanto, es tan generoso como productor. Arriesga tanto en todas sus cuestas y hace espectáculos que siempre levantan la vara. Así que gracias, Flavio, por siempre querer hacerlo mejor. Bueno, y esto está muy bueno porque los que me han escuchado cantar dicen que yo no canto. Así que gracias, muchísimas gracias por este reconocimiento. Gracias, Carlos Paz. Gracias, la voz del interior. Gracias al público. Gracias al público que todas las noches llena esta sala y nos hace cariño. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.